Y hoy reunión López Obrador, Joe Biden, pues esto dice el presidente. Hay esa posibilidad, nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre. Encuentro patrio, esa es la propuesta del presidente de México a Joe Biden, presidente de Estados Unidos. López Obrador precisó que la reunión del más alto nivel será definir un plan integral para México y toda la región del continente. Calificó como muy provechosa la plática que tuvo ayer con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y una delegación de funcionarios estadounidenses.